actualidad la agroindustria de almería ha cerrado la campaña hortofrutícola con valor de la producción comercializada de casi 24.000 millones de euros es más el agricultor ha ganado dinero si se tiene en cuenta el precio de la pizarra y ha equilibrado el resultado si se tiene en cuenta el incremento de los costes de producción la campaña hortofrutícola 2021 2022 de almería ha cerrado con un valor de la producción comercializada de 2.387 millones de euros un dato que protagoniza el balance presentado por asaja y que destaca el buen resultado de los precios de pizarra para los agricultores esta campaña podemos calificar la campaña bastante atípica sobre todo lo que se refiere por una parte en los precios que ha recibido el agricultor los precios de la pizarra que han sido bastante estable a lo largo de todo el año el incremento del valor de la producción comercializada en un 85 por ciento con respecto a la anterior campaña pese al desplome de la producción un 17,5 por ciento hasta los 3,26 millones de toneladas ha tenido al pimiento y al tomate como los reyes de la temporada ambos productos acaparan más del 50 por ciento del valor de la producción un liderazgo del pimiento que sigue subiendo en lo que son esta área de producción los gastos corrientes han golpeado esta campaña el equilibrio de la economía de los agricultores en global se crecieron un 38 por ciento con repuntes del 300,3 por ciento en la factura energética y del 106 por ciento en fertilizantes